Los efectos de la inversión térmica, fenómeno climático que se registra en invierno y que acentúa los problemas de contaminación en las ciudades, ya empiezan a notarse sobre el Valle del Guadiana. Este jueves por la mañana, en prácticamente toda la zona urbana, alcanzaba a notarse una nata de contaminación, en un día en el que la temperatura alcanzó los 2 grados centígrados bajo cero en ciertos puntos de la ciudad. En las imágenes captadas por tiempo y espacio desde un punto del tramo sur del periférico de la ciudad, es notorio como el polvo y los humos permanecían estancados a baja altura sobre la zona valle. En tanto que el sistema de monitoreo de la calidad del aire de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente indicó condiciones regulares en las estaciones ubicadas en la propia instancia y en el Instituto Tecnológico de Durango, por lo que centro y norte de la ciudad tuvieron condiciones aptas para el desarrollo de actividades al aire libre. Sin embargo, la medición no fue igual para la zona oriente de la ciudad, donde la calidad, al menos por la mañana, era mala. Según los datos del monitoreo, fue una mañana con poco viento, pues este no superó los 5 kilómetros por hora, lo que complicó que los contaminantes se disiparan, mientras que la humedad alcanzó el 39%. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.